Nosotros acá lo que vamos a hacer es una presentación del estado de situación macroeconómico y del sector de la construcción y mercado inmobiliario para tratar de mostrar dónde estamos parados, qué se está tratando de hacer para corregir todos los problemas macro que tenemos y la crisis de incertidumbre y los problemas de credibilidad, la estrategia que está adoptando el gobierno en las últimas semanas y ver cómo eso nos impacta en el negocio de la construcción y el real estate y a partir de ahí poder intercambiar opiniones con los presentes para ver si podemos mejorar la estrategia, las decisiones que tomamos en cada ocasión. ¿Cuáles serían algunos de los picos, de los puntos destacados de este contexto que se levanta y si paro que se va a contar aquí a los representantes tanto del sector inmobiliario, de la construcción? ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos parados en un contexto de altísima incertidumbre, el horizonte de planeamiento está totalmente acortado y eso golpea en particular a la construcción porque vos sabés que la construcción piensa en el mediano plan, una obra mediana tiene 2, 3 años de horizonte, requiere mucho capital, requiere financiamiento y en este contexto, fíjate que además de horizonte corto, el gobierno adopta una estrategia para ver si podemos empezar a salir gradualmente de fuerte ajuste fiscal con aumento de impuestos y de recorte monetario, por decirlo así, que implica una disparada hacia arriba de las tasas de interés, lo cual implica un desafío muy grande para cualquier proyecto constructivo. sumarle a eso el ajuste de la obra pública y entonces estamos en un contexto muy especial. Sería como un momento de transición donde de repente hay que pensar muy bien qué es lo que vas a empezar a hacer o cómo lo vas a empezar a hacer el proyecto que estabas por encarar. En ese contexto, algunas sugerencias, recomendaciones, aportes, qué puede hacer el sector para mantener esa frota y pensar después en una mirada a futuro. Bueno, eso es lo que vamos a ver acá y vamos a tratar de mostrar algunos lineamientos generales, pero digamos que la decisión última y la verdadera estrategia la diseña cada actor en sí mismo porque es el conocedor específico del modelo de negocio que encara en el día a día. Nosotros lo que tratamos de hacer es mostrar el panorama general para que le sirva de punto de comparación o de apoyo o perspectiva a cada uno de los decisores. Este marco, que sea en lo económico, en lo político, es bastante distinto. Digo, al anterior donde había incentivo a la obra pública, como bien marcaba, otro tipo de tasas de interés. Es muy particular, ¿no?, este encuadre de la economía. El sector, y a partir de ese análisis, ¿cómo lo tomó? ¿Lo tomó con sorpresa? ¿Se esperaba esto? Esto era algo que se sabía que podía pasar, lo que no se sabía era si iba a pasar en el corto plazo o no iba a pasar nunca. Ahora pasó, cambió el escenario y vos tenés que reaccionar. Afortunadamente, el gobierno empezó a reaccionar hace pocas semanas y nosotros estamos tratando de ver si la reacción que tuvo el gobierno nos va a lograr reencarrilar en términos de expectativas y vamos a poder, dentro de seis meses, un año, empezar a ver una situación macroeconómica mejor o no logra reencarrilar y no realinea las expectativas y entonces tenemos que volver a buscar una nueva estrategia. No lo sabemos, pero lo que pasó hasta ahora se terminó. No te existe más el financiamiento barato para mantener un status quo como el que se arrastraba de los últimos cinco o seis años y entonces se te aceleraron los procesos de decisión, se acortó el horizonte, estamos tratando de ver si el gobierno logra reencarrilarlo. En cuanto a índices de la actividad de la construcción, fundamentalmente, ¿hay algunos indicadores que nos muestren en qué situación estamos? Digo, niveles de caída, se sostiene, ¿cuáles son esos indicadores? Bueno, desde el punto de vista del nivel de actividad está en contracción, en particular desde mayo para acá, gradualmente la mayoría de los indicadores sectoriales están en proceso contractivo, depende del sector en el cual uno se desenvuelve, es más intenso o menos intenso, digamos de repente el ajuste en algunas obras públicas ha sido mayor que en las obras privadas en marcha, pero también tenés un efecto significativo en la solicitud de permisos para desarrollar nuevas obras privadas, que es uno de los indicadores que mayor ajuste muestra. Finalmente, licenciado, si tuviésemos que escoger un factor, elegir uno para que ese incentive o motorice nuevamente la actividad, ¿cuál sería? Financiamiento, inversiones externas, incentivo a la obra pública, ¿cuál sería el que podría empezar a dar un golpe para reactivar un poco más el sector? Hoy estás en un momento en el cual tenés que reencarrilar expectativas, es decir, que lo primero que tenés que hacer es buscar restabilizar macroeconómicamente a la economía. En ese contexto, no hay mucho para lograr sacar a flote al sector de la construcción, es decir, son meses en los cuales el sector se va a ver afectado, va a tener que atravesar el contexto, pero el principal desafío es estabilizar la macro. Una vez que el escenario macro se estabilice, el sector por sí solo conoce un montón de estrategias que explota cuando la economía está estable y de hecho pasa a crecer entre los sectores más dinámicos de la economía. Nosotros, bueno, somos una firma que estamos hace más de 40 años acá en Misiones, éramos lo que éramos POMACO. Este evento responde específicamente a una necesidad de nuestros clientes, de distintas consultas y preguntas en este contexto tan inestable país macroeconómico y nosotros, o sea, decidimos, o sea, convocarlos para darles la oportunidad de realizar estas jornadas de actualización para profesionales de la construcción. Es un evento que lo llamamos evento perspectiva, como la palabra lo indica, mirar y saber qué deberíamos mirar. Nosotros entendemos que en contextos difíciles siempre hay oportunidades y lo que queremos es hacer, darles herramientas a nuestros clientes para poder tomar mejores decisiones. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, lo convocamos a Pablo Lara. Pablo Lara es un economista que ya es la cuarta vez que visita especialista en el mundo de la construcción, referente del sector que de alguna manera nos va a traer herramientas específicas de la construcción, del mundo de la construcción en este contexto macroeconómico, para poder entender. Nosotros entendemos y sabemos que hoy la economía nos exige mirar el corto plazo, pero a su vez también la construcción te exige mirar el largo plazo y entonces en esos dos escenarios tenemos que trabajar y ver. Esto es una forma de devolver a la comunidad lo que a lo largo de todos estos años nos dio y por eso consideramos que es importante realizar este tipo de eventos. A propósito de este contexto tan complejo, digamos, ¿algunas de las estrategias que se propone el grupo Familia Vergo Mal para fidelizar clientes, mantenerse dentro del rubro? ¿Cómo están trabajando ustedes? A ver, nosotros, una de las cosas que siempre nos fortaleció a lo largo de estos años tienen que ver con los vínculos. O sea, los vínculos para nuestro cliente interno, es decir, nuestros colaboradores y también nuestros clientes externos. O sea, a lo largo de todos estos años nosotros somos característicos por mantener relaciones duraderas en donde lo que nosotros queremos dar va más allá de la venta. Nosotros construimos relaciones, construimos proyectos de vida con nuestros clientes y la estrategia que particularmente Familia Vercomat se planteó para misiones específicamente es una estrategia de crecimiento. Nosotros tenemos más de 11 locales que están distribuidos en toda la provincia, en Posadas, Oberá, Iguazú, El Dorado, porque apostamos a la provincia. La provincia siempre nos abrió las puertas, entonces nosotros consideramos que tenemos que seguir dando trabajo y eso es lo que a nosotros nos enorgullece y queremos seguir haciendo, seguir construyendo más de 40 años de historia. A propósito de 40 años, contanos cómo está compuesta la familia, el grupo Familia Vercomat, digo, en otras provincias y bueno, aproximadamente cuántos puestos de trabajo generan en líneas generales. A ver, nosotros hoy en la actualidad tenemos 34 sucursales que están distribuidas a lo largo de, en el interior de, sería de toda la Argentina, tenemos sucursales en misiones, corrientes, resistencia, formosa, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, aproximadamente 900 colaboradores. Atendemos a más de 60.000 clientes en todas nuestras sucursales. Tenemos dos centros de distribución, uno que se encuentra en Paraná y otro que se encuentra en resistencia, de más de 120.000 metros cuadrados, cubiertos. Es decir, es una empresa familiar que acá en Misiones tiene 40 años pero tiene más de 60 años en la Argentina.